Vale, estos son los ingredientes que vamos a usar, pechugas de pollo, esto es queso en polvo parmesano y es en polvo, es de Mercadona, esta salsa César, estas lechugas romanas y pan, una barra de pan duro o el que tengáis. Vale, primero voy a poner las pechugas. Gracias. 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 Pues ya tengo preparado el pollo, el pan y la lechuga lavada. Todo cortado. Entonces las pechugas las vamos a hacer también a trocitos. Gracias. Gracias. Vale, ahora en otra sartén voy a poner un poquito de aceite, sal y voy a ponerle un poco de esto, de un polvo, vale, es esto, vale, y ponemos el polvo y ponemos el polvo y ponemos el polvo pan. Y removemos. Gracias. 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 Vale, ahora vamos a hacer la salsa con estos dos ingredientes. es salsa César y queso parmesano en polvo. Vale, en un vaso vamos a poner un buen chorro de salsa César. Gracias. como medio bote o algo así, así, medio vaso, y luego cogemos el queso en polvo, y lo mezclamos, como dos cucharadas de queso en polvo, y lo mezclamos bien. Vale, pues ahora voy a montar las ensaladas. Un poco de lechuga. Esto habrá salido lo menos para cuatro personas. Bueno, vamos a hacer dos. Un poco de pollo. Un poco de pollo. Un poco de pan. Así que no lo puedo coger. Y ahora la salsa. Un poco de pollo. Y ahora ponemos un poco de queso en polvo por encima. Y listo. Un poco de pollo. 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 Un poco de pollo.